Hola, aquí Yovelia Made by Joé y acompáñame a realizar estos conejitos con un twist especial. Sí, porque estos conejitos no van a ser los conejitos ordinarios, normales que uno ve por ahí, sino es que van a ser imitación de los conejitos pips, que son de marshmallow, dulces. La diferencia es que estos son para tus orejas y no te los puedes comer. Entonces, una vez que ya corto las piezas que necesito, vela que van a ver otros colores, porque hice de los colores usualmente que he visto en las tiendas que vienen los marshmallows de esos colores, así que vas a ver que ya mismito cambian a más colores. Entonces, aquí le estoy haciendo esa profundidad de los ojos y lo que es la naricita, para luego, ahora, retocarla con pintura. Aquí lo que utilicé para poder retocarla, como el orificio es bien pequeñito, pues usé un palillo de dientes. Entonces, con pintura acrílica negra, le voy rellenando poco a poco esas áreas para crear ese efecto total del pip de marshmallow. Primero, no te preocupes si se riega la pintura, si no aciertas realmente en donde se supone que riega la pintura, porque luego de esto, tú le puedes pasar un pañito con un poquito de agua y le remueves la pintura. Es súper fácil, así que con calma. Ojalá fuera así de rápido el proceso, es lentito y tienes que tener mucha paciencia. Así que una vez que ya está todo, verifica que todos los colores quedaron bien, lo que falta de rellena, rellenas, y entonces pasaría ya a la próxima parte. Esto de la pintura, yo lo hice una vez que las piezas están curadas. Como ves, hice de diferentes colores. Así que ya cuando ya están pintadas, entonces pasas a pegar esos postes. Es lo mismo, siempre digo, la pega ayuda a que ese poste no se mueva. Así que para eso se usa realmente. Yo no los dejo con pega, hay otras personas que sí, pero a mí me gusta sellarlo luego con resina. Ese proceso no lo vas a ver aquí, pero luego de que hagas esto, sellarlo con resina que te va a ayudar un montón. Y es repetitivo, todos con su poste, para entonces ir pasando a ese detalle final, que es el resultado de estos corejitos demasiado cute. Y míralos aquí, de verdad demasiado sublime. Si te gustó, comenta, comparte. Y recuerda, sígueme para más contenido. Bye. Bye.